Funcionarios de la Alcaldía Distrital adelantan labores de limpieza de zonas en abandono, con el ánimo de embellecer a la ciudad y minimizar el riesgo por la inseguridad que se puede presentar en estos sectores invadidos por la maleza. Estos escenarios se dan para precisamente recuperar las zonas que han venido siendo afectadas tanto por la disposición inadecuada de los residuos, como por temas de inseguridad. Digamos que el mensaje principal a la comunidad es que nos ayuden, que por favor hagan una correcta disposición de los residuos. El llamado de los funcionarios a la ciudadanía es darle un mejor manejo a la disposición de los residuos sólidos y de poda, ya que en estos sitios es frecuente la recolección de los mismos ante la falta de conciencia ciudadana. ¿Cuál es la idea? La idea es hacerle un llamado a la comunidad, a que vengan y disfruten un espacio sano y sobre todo de seguridad, ya que no está extenso el monte porque lo estamos arrancando de raíz y podrán disfrutar tranquilamente con los hijos. Por su parte, la comunidad agradece la limpieza de estos sitios públicos que propician el sano esparcimiento de los habitantes cercanos a estos sectores. Mejor espacio público para nuestra niñez, juventud, esparcimiento y mostrarle la cara limpia y amable a todo el turista que venga a Barranca Bermeja. Me alegra y por eso me detuve a felicitarlos. Esto muestra que están escuchando a la gente y cosas que parecen pequeñas realmente tienen una gran profundidad para la sociedad. En las jornadas de limpieza también han hecho parte líderes comunales de la Comuna 1 de Barranca Bermeja.